La gente mirando también está apoyando. Según cifras oficiales, el desfile por la diversidad sexual en Morelia reunió 50.000 personas entre asistentes y espectadores. Con banderas y consignas de respeto, michoacanos salieron a las calles de la capital del estado en apoyo a la diversidad sexual. Luis García Constantino, asistente de la marcha, se dijo feliz de ser libre. Al sentirse arropado por su familia, quien lo acompañó en el contingente. Y la verdad me siento orgulloso lo que soy yo y me siento feliz. Antonio Durán Sánchez, miembro de la comunidad, destacó que a Michoacá le hace falta la inclusión y el interés por conocer y respetar a la comunidad. Y creo que todos venimos aquí con el mismo fin, a hacernos valer, porque creo que aquí en la ciudad de Morelia todavía hay mucha homofobia. Y no tenemos como mucha cultura todavía. Resaltó que para activar el turismo en el estado, se necesita voltear a ver a todas las comunidades. Con colores alusivos, así como diversos elementos del Pride, Michoacán vivió la marcha en pro de los derechos de los miembros de la comunidad LGBTQI+. Con imágenes de Ricardo Zarco, Ana Paula García Velázquez, Noti Video.